Bienvenidos damas y caballeros, estamos dando inicio a una nueva edición de Info 3, información para vos y para todos. Muy buenas tardes señoras y señores, estamos comenzando la edición central Pasadita las 18 horas en la República Oriental del Uruguay Aquí junto a Artigas Televisión Canal 3 en simultáneo por Canal 10 en Bella Unión Compartiendo junto a usted las noticias de esta jornada En las últimas horas la comunidad educativa de nuestra ciudad Se vio conmovida por el fallecimiento del reconocido maestro y director De la escuela número 8 INSER de Los Santos El cortejo fúnebre se realizó allí un homenaje frente a la escuela Donde él desempeñaba su función junto a los vecinos y alumnos Allí se pudo notar la desazón de los alumnos, de los vecinos, de los padres En fin, de toda la comunidad educativa cuando el cortejo fúnebre pasaba por Garibaldi y Blandengues Aquí vemos un informe cuando estuvimos presentes en el lugar A esta hora de la mañana el equipo periodístico de Artigas Televisión Canal 3 Se encontró allí en las intersecciones de calle Blandengues y Garibaldi Donde está ubicada la escuela número 8 Donde la comunidad educativa de dicho centro se ha convocado para rendir homenaje A su director de la escuela INSER de Los Santos Que en la pasada jornada con su desaparición física Ha dejado de estar junto a nosotros Y la comunidad toda reunida frente a su escuela Homenajeándolo y de alguna manera muy sentida Se podía ver los niños llorando en el momento donde pasaba el cortejo fúnebre por calle Garibaldi Los niños conmocionados, llorando a sus familias Él ha dejado un legado importante para esta comunidad, para este barrio Para nuestra ciudad Artigas, por todas las escuelas que ha pasado Ha dejado su marca, ha dejado su huella Con el trabajo, con la dedicación, con el entusiasmo Con toda la fortaleza que tenía él como persona Brindando todo, todo, todo lo que refería a su profesión Maestro, maestro de pura cepa, maestro de esencia Dejando un legado grandísimo Ha transcurrido por diferentes escuelas de todo nuestro departamento Y también supo ocupar el cargo de inspector de zona Suplente en alguna oportunidad Con un legado importante Deja de estar junto a nosotros Pero dejando siempre la huella marcada En el ámbito de la educación Y en el ámbito de donde se desempeñó En el carnaval, en fin, en todos los lugares que estuvo presente INSER de los Santos dejando un legado muy importante Artigas Televisión Canal 3 a esta hora Quiere dejarle un abrazo apretado a su familia A su compañera Lali y a su hija Serena Por esta gran persona, este gran hombre Que fue INSER de los Santos Los más sinceros pésames a toda la familia Y a toda la comunidad de Escuela Número 8 Nuestros más sinceros pésames a la familia De INSER de los Santos A su compañera A su mamá Y también a su hija Serena Le dejamos un abrazo muy apretado Y los sinceros pésames A toda la familia Y a toda la comunidad educativa Con esta lamentable pérdida En el ámbito educativo y también social De nuestra ciudad Continuamos con las noticias Aquí en la edición central de Info 3 En otro orden El Edil por el Frente Amplio Guillermo Gasteazoro Expresó su postura con respecto Al crecimiento del nivel exponencial De la nueva cepa Omicron Que azota al departamento Y al resto del país Las medidas que se toman en el departamento Continuarán siendo las mismas Con una observación Más próxima Nosotros estamos Del acuerdo O sea Tenemos que ir evaluando Que esta variante Es mucho más leve Y se viene otra variante más Un poco más adelante Un poco más leve también Que va a generar esta cantidad De casos así Importantes Pero que van a Las altas Están previstas para antes Que ahora son A los 7 días Según cuántas vacunas Tengas Entonces Digo No hay peligro De un colapso Sanitario Sí Podemos tener Corremos el riesgo De un Colapso Asistencial Porque hay más de mil funcionarios En cuarentena Pero Esas son de las cosas Que hay que ir observando Día a día Pero No O sea Es totalmente diferente A lo que vivimos Hace un año Hace un año Atrás Lo que sí hay que incentivar Y lo que nosotros Le propusimos siempre De a Leonardo Es la descentralización De la vacuna Para alcanzar La mayor cantidad De gente Posible ¿No? Este Hay muchísima gente Con la segunda dosis Pero sabemos muy bien Que hay mucha gente Este Sin ninguna dosis Algunos hasta Con una dosis única Y hay dificultades A veces Para la tercera dosis Y en algunos casos En pacientes Los Los Pacientes Que son Que son Inmunodeprimidos Hasta para la cuarta dosis Entonces Nosotros estamos convencidos Este De que al sistema Hay que inyectarlo De 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 Y mirando Principalmente Lo que es el sur También Donde vos tenés Alta concentración De gente En una playa Este Solo vi En otros Departamentos Este Que la Que Que la Descentralización Lleva a tener Buenos resultados Y mirando A los números Tacuarembó apostó y en la descentralización mandaba en una ambulancia a pararse en los parques, en las esquinas de los barrios con un parlante y una computadora y ahí se vacunaba y se registraba la gente y hoy vos ves a Tacuarembó que es un departamento mucho más grande que el nuestro por debajo de los casos que tenemos nosotros todos los departamentos que apostaron a la descentralización de la vacunación están por debajo de nuestros casos Seguimos señoras y señores en el ámbito de turismo Jorge Filiberto gerente de Hotel Casino y también responsable por el safari minero habló sobre las reformas que se vienen realizando en el hotel y el protocolo que se dispuso tanto para las instalaciones y también para el safari minero Filiberto también expresó su preocupación con el avance de la variante Omicron Bueno, nosotros estamos haciendo reformas que son reformas naturales propias de desgaste de estos 12 años que ya llevamos se han cambiado cortinas se están haciendo ahora los pisos o se van a hacer los pisos y estamos haciendo permanentes reformas en los túneles que es el lugar donde tenemos el centro turístico safari minero ustedes ya lo conocen y es allí donde estamos haciendo el grueso de las reformas además del mantenimiento grande que estamos haciendo en el hotel Se viene ahora justamente la época de turismo en la cual concurre no solo gente del uruguay sino también como del exterior ¿cuáles son las precauciones debido a la nueva ola de COVID que se está viviendo? Bien buena pregunta nosotros tenemos ya hace dos casi dos años un protocolo que lo autorizó la Intendencia del Ministerio de Salud Pública donde usamos tapabocas usamos productos de desinfección tenemos una aislación de mampara y además tomamos la temperatura y le pedimos una declaración jurada que la estamos analizando ahora y viendo cuántas personas tienen tres vacunas dos vacunas una y ninguna y estamos por evaluar aquellas personas que no se vacunaron ver si las dejamos entrar o no eso es un paso que vamos a dar ahora en unos días más En estos días se generó un conflicto por varios turistas que de alguna manera querían zafar de lo que es el PCR y también todos los chequeos que se hacen en Uruguay tratando de conseguir el PCR negativo a aquellas personas que intenten evadir esa franja esa barrera ¿se les dará alguna mención o parte al ministerio porque es un delito digamos? Bueno las medidas de salud pública obviamente todas las conocemos hubo un segundo protocolo que fue mucho más menos exigente pero nosotros acá lo mantenemos estricto como ustedes verán ahí tenemos un medidor de temperatura con desinfección de alcohol y tenemos nuestro protocolo obviamente que lo que es está en frontera y dentro del país los que ingresan nosotros suponemos que las personas tienen sus controles y sus vacunas autorizadas ¿verdad? De ahí en más no le puedo hablar de los detalles de los controles porque es muy difícil poder opinar de algo que uno no lo puede ver normalmente acá en el puente por ejemplo en Artigas me consta porque lo he hablado con personas y autoridades de acá del departamento que no se hacen controles ¿verdad? Lo que a mí me está preocupando si es el tema del carnaval ¿por qué? porque es una aglomeración muy grande porque además recibimos gente de Brasil que está con muchas dificultades sanitarias y las tenemos acá muy cerca pero bueno esperemos que el intendente y su equipo resuelvan para bien y que no después del carnaval nos impidan seguir trabajando como pasó en el carnaval pasado que tuvimos que cerrar las puertas a las empresas a los efectos de soportar este COVID obviamente que ahora hay una diferencia hay tres vacunas ya de por medio dadas a la población ¿verdad? que eso también da un beneficio pero ustedes habrán ido analizando y siguiendo las pautas que da la prensa en donde hay mucha gente que sin vacunarse se infecta aquellas con dos vacunas también se infectan y las de tres vacunas por ahora dicen que no pero son evidentemente pasos que se van hirviendo día a día hoy sacar conclusiones es muy difícil hacemos una breve pausa y en minutos regresamos chau chau CC por Antarctica Films Argentina